La ordenanza de tenencia responsable de animales, en la cual nosotros queremos darle a la ciudadanía algo muy parecido, acá nos descubrimos la pólvora, estamos haciendo cosas que hicieron otras intendencias, como Montevideo, queremos darle a la ciudadanía no sólo el derecho, sino el deber de tener una tenencia responsable. Es decir, que si sale a pasear un perro, si es de raza peligrosa, vaya con bozal, todos los canes tienen que ir con correa, porque nadie puede estar expuesto, el que va paseando por la calle, a un perro que va suelto y va con el dueño al lado, lo tiene que llevar con correa. Si hace sus deyecciones en la vía pública, tiene que ir provisto de los implementos para levantarla, a las deyecciones de los animales, con una palito, una bolsita. No pueden entrar a lugares públicos como areneros, como juegos infantiles, no pueden bajar a la playa. Lamentablemente vamos a llegar un poco tarde con la temporada estival bastante adelantada, pero confiamos en que en marzo y abril podamos tener esta ordenanza ya funcionando y que, bueno, le podamos dar a la gente no sólo el deber, sino el derecho de disfrutar de un ambiente más cuidado en cuanto a la tenencia responsable de animales. Gracias. 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 Gracias.